hola bienvenidos a puras plumas hoy les tengo una revisión de una pluma y que pluma es pues es la cabeco perqueo en otro color y pues bueno vamos a platicar de ella que tengo que decir de ella en esta revisión pues vamos a empezar pues esta es la pluma venía en una bolsa nada más así que no estaba tan interesante es una pluma que me gusta es una pluma bonita es una pluma que la verdad es que yo la quiero para mi mochila para tenerla siempre en la mochila y no preocuparme de ella es una pluma de plástico aquí tenemos el logo de cabeco como también lo tienen la mayoría de los de cabeco como les digo es una pluma de plástico bastante resistente plástico abs como el de la lami o como el de los legos y pues el tapón es de otro color simplemente es rosa con negro los colores de perqueo son un poquito extraños así que bueno llamativos más que nada en el tapón es que se destapamos los que es de plástico hasta abajo tiene una es una cosita para detener la tinta para que no te vaya del otro lado nada interesante también es lo que ayuda a que se sostenga el barril tiene bastantes como cortes yo diría que unos 20 más o menos si lo destapamos este podemos ver acá que tiene una cosa en especial y es para que los niños no se abren entonces no la puedes esta no la puedes hacer un eyedropper como la como la sport así que es no le puedes meter tinta porque porque hasta acá abajo tiene unos orificios para que no se te vaya la tinta vamos a ver la sección la sección es una sección tipo safari así que te obliga a agarrarla de cierta manera está bastante amplia sin embargo si la agarras de bastante abajo pues si vas a llegar a esta parte no si la agarras más atrás no hay no causa incomodidad cuando pasas hasta acá atrás así que es una pluma bastante cómoda el punto es pequeñito es diría no sé creo que es un número 4 este es un punto medio si ven la otra reseña de la el otro perqueo que tengo van a ver ahí cosas sin embargo creo que esta perqueo escribe mejor que la otra y no sé por qué pasa eso con cabeco no sé si cambiaron la producción o si cambio algo sin embargo este punto me gusta más es un punto de acero no nada fuera de lo común y pues se recarga por cartuchos de estándar entrada estándar yo aquí le puse un convertidor que normalmente también utilizo en la sport uno bastante sencillo que compré por mayoreo en aliexpress me salieron muy baratos te funciona para el sport pero la sport yo si la prefiero así que esto es lo que estoy utilizando aquí utiliza cada cartucho estándar que acepta cartucho largo así que eso está bastante bien puedes ponerle un convertidor de otro el que tenga no tiene que ser precisamente este es una pluma ligera se siente de plástico no se siente fantástica pero se siente bien hecha se siente que si se te cae no se va a romper algo que es interesante es que se va girando que sé cómo pasa con el sport así que si tienes una mesa un poquito inclinada pues ten cuidado con esa cosa vamos a la prueba de escritura por cierto este el vídeo está en 4k por si quieren hacerle zoom para ver mejor las cosas y la tinta es una waterman audacious red que aquí se ve bastante saturada eso me gusta vamos a hacer figuras 8 para que vean que va bastante bien es un punto que me gusta si hacemos las figuras 8 para el otro lado van a ver juguá si hacemos figuras de gato vemos que no tiene no le cuesta trabajo para ningún lado tal vez hacia la izquierda o sea haciendo estos se siente un poquito más y si se escucha un poquito así que es un punto que les digo que me gusta cómo se siente pues a ver en primera escribe ya con eso ya tenemos en la primer palomita no en sensación se me hace suave sin embargo este papel este papel es bastante bueno si utilizamos un papel más común vamos a ver qué se escucha más y es más audible él como vano sin embargo no sé no se llega a sentir tanto como un lapicero se siente suave es un punto que yo diría suave no súper suave se desliza bien no necesita mucha fuerza ni mucha presión satura bien el color porque esta tinta comúnmente no es tan roja este si se dan cuenta no es una forma completamente no es una tinta completamente roja roja intensa así que me gusta es firme el punto no 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 se siente tan firme se siente un poquito suave se desplaza bastante bien y vamos a ver cómo está en flexibilidad vamos a ver sin presión con un poco de presión una presión normal y si lo acostamos y le exigimos vemos que si si aquí hubo un poquito de lo que le llaman railroad le llamamos como descarrilamiento sin embargo si va bastante bien y ven cómo va haciendo más la saturación o sea escribir en reversa de reversa se siente no se siente tan mal como otras la decir verdad no se siente tan mal y vamos a hacer las figuras rápidas para que vean que que tanto el punto soporta y la verdad es que me está sorprendiendo que vaya bastante bien así que pues se me hace bastante bien o sea la verdad es que si me gusta y si cumple su cometido ahora es algo que hay que decir esta pluma ya la tuve antes y no me gustó tanto antes ahorita si me gustó más yo creo que es porque el punto está mejor así que vamos a las conclusiones en conclusión que opino de la cabeco perqueo la perqueo me gusta se me hace una buena pluma se me hace que está a muy buen precio a mí me costó más o menos unos 12 dólares he visto que está a veces un poco más cara un poco más barata sin embargo se me hace una pluma muy buena así que si quieres intentar es yo creo que es una buena pluma para entrar al mundo de las plumas fuente porque las otras opciones pueden ser una safari metropolita que son muy buenas sin embargo esta es más barata prefiero esta sobre el sport no lo sé depende depende de qué tamaño quieras porque el sport es más pequeña la puedes tener más en tu bolsillo pues hay dropper no necesitas comprar entonces un convertidor y así puedes utilizar muchas tintas sin embargo creo que esta puede llegar a ser más resistente que la sport porque con la sport si han visto mi vídeo tuve un pequeño accidente con el sport y se me rompió así que me gusta un poquito más está en ese sentido que soporta más es para guardarla en tu mochila para que no te preocupes para traer en la bolsa si se te cae no hay problema no pasa nada realmente así que esta es una pluma que yo diría que es una muy buena pluma de batalla con que puede competir puede competir con tal vez cacuno que se me hace también una muy buena pluma sin embargo me gusta más el punto de la perqueo que de la cacuno pero la cacuno tiene otros colores más bonitos la perqueo si tiene unos colores bastante extraños que tal vez no te puedan llegar a agradar así que tal vez por eso ganaría la cacuno la cacuno tiene un punto más fino entonces si te gustan puntos más finos vete más bien por una cacuno pero utiliza cartuchos propietarios de pilot así que ten mucho en cuenta eso hay muchas opciones en china que pueden estar por ese precio así que más bien yo creo que esta es una muy buena pluma para iniciar porque escribe muy bien eso sí si puedes pruébala porque la anterior perqueo que tuve no escribía tan bien como esta así que si es algo a tomar en cuenta en cambio cacuno todas las pilot escriben siempre igual o muy similar así que control de calidad japonés mejor que el de cabeco y eso es todo por hoy adiós adiós